Dime que sientes, que te imaginas, que te pasa por mi mente, cuando me tienes de frente, no. Dime que pasa, que después de ese año pienso que te vas a casa, pero me abraza. Tú me vuelves loco, si me estás a mi lado, que de tanto que te toco, da tu mala gotura. Ay baby, para un poco, que ya estoy enviciado, se me está partiendo el coco, da tu mala gotura. Y tú me tienes nervioso, a veces sentimos que te usan, ya, y llenarme de mi puso. Y yo te deseo saber, para no volverte a ver, cuando estoy contigo no sé qué hacer. Y yo me la llevo en tu corazón, que no se siente que amar. Tú y yo, como dos caritos, tú y yo, bailando peladito, que de qué modimo, apetarito, mamá me cero. Y yo, como un marito, tú y yo, bailando peladito, que de qué modimo, apetarito, mamá me cero. Tú me vuelves loco, si me estás a mi lado, que de tanto que te toco, da tu mala gotura. Ay baby, para un poco, que de tanto ya vista, se me está partiendo el coco, da tu mala gotura. Ay baby, para un poco, que de tanto ya vista, la pego no sé qué hacer. Y yo, como un marito, así, se me quedó, debe de tanto ya vista, lo que teProfais bogatina. Y al principio yo no pintaba nada de serio Empecé solo llamándote Y terminé desestándote Tu cabeza milita Pero a ver si me soquita Yo le voy a besándote Más de la cosa que me ha novedé Tome la capita Que tú sabes que me excita Detenso de la cualidad De ya que tú solicitas Tome la capita Que tú sabes que me excita Detenso de la cualidad De ya que tú solicitas Me vuelve loco Se me está a mi lado Que el campo quiebre el coco Y a ti me la acostumbrada Ay, baby, para un poco De fíjate y el piso Se me está partiendo el coco Y a ti me la acostumbrada Oh, oh Y a ti Te anima Ay, ay, ay Tu sabes Y a ti me la acostumbrada De la oportunidad De la oportunidad Y a ti me la acostumbrada